Ella sabe darse todo en un instante ¡Mira la cara de emoción de Fernando! ¡Mira la cara de emoción de Fernando! En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella ¡Mira la cara de emoción de Fernando! ¡Mira la cara de emoción de Fernando! Es fuego que quema y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella ¡Mira la cara de emoción de Fernando! ¡Mira la cara de emoción de Fernando! Me he vuelto un capricho de su desnudez Y hoy daría todo por volverla a ver ¡Este es la, este es la voz!